¡Vamos, Gary! ¡Venidumile! ¡Otra primicia! ¡Vamos! ¡Que viene conquistando a muchos corazones! ¡Para ti, mi gente, de Quispicanchis! ¡Dónde está la gente de Quispicanchis! ¡La gente de Cusipata, dónde está él! ¡Ariba para los señales! ¡Vamos, familia Quispe! ¡Montarani! ¡Los Quispes, arriba! ¡Los Quispes, arriba! ¡Los Quispes, arriba! ¡Dónde está la gente! ¡Lo cantamos, señores! ¡Pero bien fuerte! ¡Sontoranes, pelaca, tococha! ¡Taki, buen escándalo! ¡Taki, yo, shanky! ¡Ve pa' veramu' están, remayos, shanky! ¡Ve pa' veramu' están, palayos, shanky! ¡Ay, tococha! ¡Locas y chasca, rimayos, shanky! ¡Locas y chasca, palayos, shanky! ¡Salud! ¡Acá hay traccioneras, vida y agua en tan! ¡Acá hay traccioneras, suque y agua en tan! ¡Johoya! ¡Ahora! ¡Acha, chao! ¡Sontoranipi! ¡Juancaranipi! ¡Nana! ¡Tugucha, toco y cinto! ¡Adi, chiquita! ¡Dipa, miramanta, rimayos, shanky! ¡Duca, ichaca, rimayos, shanky! ¡Aca y vuelven, miramanta! ¡Sontoranipi! ¡Lacatocucha, toco y cinto! ¡Aquí muy nesca, taquí yos, shanky! ¡Pamiramu' están, rimayos, shanky! ¡Mai, pamiramu' están, palayos, shanky! ¡Canta, señores! ¡Pero bien fuerte, mi gente! No casi, chaca, rimayos, shanky! No casi, chaca, palayos, shanky! ¡Aca hay traccioneras, suque y agua en tan! ¡Aca hay traccioneras, suque y agua en tan! ¡Vamos, quismes, promociones! ¡Firmaciones y fotografía! ¡Lacatocucha! ¡Está trabajando! ¡De la mano! ¡Con sonidos Max! ¡Romotor de Calpa! ¡Toco y ronema, rima huasca y que! ¡Toco y ronema, bala huasca y que! ¡Venga y pescador, maca, cuspan y espa! ¡Venga y ronema, cuspan y espa! ¡Viva mi! ¡Ay, ay, ay! ¡Así a esa! ¡Venga y ronema, rima huasca y que! ¡Venga y ronema, bala huasca y que! ¡Venga y pescador, maca, cuspan y espa! ¡Venga y ronema, cuspan y espa! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, vamos, cantando! ¡Guacarani, arriba! ¡Guacarani, arriba! ¡Guacarani, arriba! ¡Están bailando, están gozando! ¡Dónde están los amigas? ¡Guacarani, arriba! ¡Oh, colquepata! ¡Dónde está mi persano de colquepata! ¡Le vete la mano! ¡Hacen ahora! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Habrının las algunas cosas ni recogen en chino! ¡Szura! ¡Oye, oye! ¡Losémay Complete! ¡Losé lava食ino! ¡Así! ¡Una me tortina! ¡Y una me tortina! ¡Báilalo! 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 ¡Vamos a seguir! ¡La gente de Irán Urugama! ¡Yo qué sé! Los hermanos de Machu Picchu, la gente buena en Calca, Arriba Hidanes, Diana Tili, los hermanos de San Salvador, Mago Pisa, La May Arriba en las chelas, chelitas arriba, arriba en las chelas, se pasas arriba, ahí, así Zapateadito, bien vainadito, bien bombidito, sí, hey, rico ¿Cómo John Cino Chano? ¿Qué se rejita pero bueno? ¿Qué suene? ¿Qué suene? Así, 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 así Hueyose, hueyose, hueyose ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las chelitas? ¿Dónde están las cervezas? Los cheleros, arriba, cerveceros, arriba, los cheleros, arriba ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hinchas? ¿Dónde están los hinchas? Vamos, estamos, vamos, vamos ¡El resultado, nacen! ¡Vovémos! ¡Vovémos!